hola muy buenas a todos bienvenidos a este primer vídeo basado en el sistema que yo utilizo de improvisación por funciones tonales la verdad perdonad la verdad es que no tengo nada predeterminado no sé cómo va a ir esto no sé si voy a hacer muchos más vídeos no lo sé pero me interesa empezar a subir contenido un poco más explicativo porque hasta ahora he salido pues tocando encima de bases o sigue haciendo leaks o pequeños cursos en instagram donde bueno he tenido cierto seguimiento pero mucha gente me pregunta o sea necesita saber más cómo cómo se hacen o cómo se juntan esos clicks como esas escalas o esas frases como con todo eso lo puedes absorber para hacer tu propio discurso musical entonces voy a intentar hacer vídeos menos elaborados digamos por así decir los menos prediseñados y más espontáneos basados en lo que yo sé y en transmitir un poco desenfadadamente como como lo hago para improvisar de esa forma por si os puede servir para vosotros con lo que después de esta introducción adelante como empezaríamos a ver lo fundamental que yo puedo aportar os creo es este enfoque de improvisación por funciones tonales la gente cada vez que hago un directito que hago una sesión me preguntan qué escala es esta que estás tocando en qué modo es cosas así y yo siempre les digo lo mismo que no es ninguna cosa rara es simplemente la escala mayor la escala menor pero pensado con las funciones tonales vale eso que significa pues que cada acorde cada grado de la escala tiene una determinada sensación que transmitir vale pues si tú hay tres básicamente tónica que transmite estabilidad subdominante que transmite movimiento viaje y luego está dominante que transmite tensión y con esos tres grandes colores tú tienes que crear como un discurso no generar mucho movimiento sin llegar a ningún lado puede resultar demasiado ambiguo demasiado etéreo solo subdominante generar solo tensión todo el rato dominante sin resolver nunca también puede ser un poco estresante y toda estabilidad pues puede ser aburrido no puede estar como ya para ir a dormir entonces tienes que ir dando pinceladas ahora ahora estabilidad ahora me levanto y me voy a dar un paseo me encuentro con un problema tensión y tres pero salgo movimiento otra vez y vuelvo a casa reposo esto sería esta metáfora de lo que es el día a día pero aplicado a las funciones tonales de la música vale vale pues lo primero es eso vale si tú tienes esta escala por ejemplo la escala mayor de do a la gente le cuesta mucho improvisar con esta escala porque qué haces te enseñan la escala mayor de que haces esto no suena música es como patrones o ejercicios suena no es orgánico esto se nota esto que estoy diciendo mira se nota mucho cuando alguien le enseñas la escala pentatónica es intuitivamente lo hemos escuchado tanto incluso la propia escala tiene una sonoridad tan tan blusera tan clara que ya te lleva a saber cómo darle una intención musical ya enseguida te enseña esta escala y tú enseguida estás improvisando por de ahí que sea la más usada por todos los guitarristas y que haya gente que haya hecho fortunas sólo tocando esta escala no pero el tema es ese que no hay no hay peligros en esta escala todo suena bien y además todo suena musical todo suena con sentido en cambio cuando quieres hacerlo con la escala mayor es como que qué estás haciendo dónde está la lógica de la escala mayor y es ese ahí es donde me surgió la necesidad de crear un sistema o una lógica que usar para improvisar con la escala mayor porque no me interesaba sólo restringirme a las notas de la escala pentatónica que son cinco notas no hay de escala es la escala mayor es la escala pentatónica añadiendo dos notas tenemos siete notas por lo tanto esas dos notas tienen que darle alguna gracia extra con lo cual vamos a dar ese salto no pero para eso necesitamos una lógica propia porque la de la pentatónica ya no nos vale y la lógica que sale por defecto de la escala mayor es demasiado chorra entonces como como lo hacemos pues yo simplemente lo que fui hice es juntar los los acordes de esta escala de la escala mayor que tuviesen la misma función tonal estos son los siete grados de la escala mayor y las tres funciones tonales tónica corresponden a esos grados el uno el tres y el seis perfecto entonces si yo hiciera vamos a comprobar un momento vale si lo que he dicho es verdad si yo hiciera una progresión solo usando estas estos tres acordes debería ser aburrida vale eso lo estable lo veis es es como monótono en el mismo plano vale la siguiente función tonal es el subdominante que se corresponde al grado 2 y al grado 4 veis que esto ya genera otra sensación no vamos a tocar la progresión de antes pero añadiendo estos acordes y ahora movimiento y vuelvo ahí se ha notado no he ido de estabilidad total un poco de movimiento y he vuelto a estabilidad vale y finalmente los acordes que nos dan la atención que son el quinto tensión y el séptimo vale porque tienen este tritono que es este intervalo que genera esa tensión entonces vamos a hacer la progresión y le añadimos estos acordes en algún momento y vale ahora sí que hemos usado las tres funciones sonales de nuestra paleta de funciones ok y creo que se ha notado claramente la sensación Pues eso es lo que yo uso a la hora de tocar con notas, de improvisar melódicamente, ¿vale? Entonces, ahí es cuando la escala deja de sonar todo el rato a lo mismo. Si la toco así, aquí no hay funciones tonales ni hay nada, simplemente es venga. Y hoy en día está muy de moda, que es algo por lo que he empezado a hacer estos vídeos, ¿no? Como para dar las herramientas o hacer notar que no sirve de nada que lo puedas tocar muy rápido. O sea, todo esto no hace que estés tocando mejor, estás tocando más rápido, simplemente. O patronalmente, pero nada más. Entonces, no eleva la calidad musical de lo que tocas. Con lo cual, lo que me interesa a mí es estas notas, darle un contexto musical, algo que suene bonito, ¿no? Crear melodías y poder hablar música en tiempo real, que sería como el objetivo de la improvisación, ¿no? Vale, una vez tenemos el objetivo claro y tenemos entendido lo de las funciones tonales, ¿qué vamos a hacer? Intentar con nuestras notas, ¿cómo sería eso? Subrayar la función tonal que tenemos en la cabeza. Si yo quiero dar una sensación de estabilidad melódicamente, ahora ya no con acordes, voy a tocar las notas que forman esos acordes, el 1, el 3 y el 6, ¿vale? Si yo toco esas notas, por ejemplo el 1, es una frase estable, es una frase que suena safe, totalmente safe. Venga, perfecto. Si quiero dar una sensación de viaje, de movimiento subdominante, ¿Veis que está más colgado? Muy bien. Y si quiero dar la tensión, tendré que tocar las notas del quinto grado, del séptimo, que dan esta tensión. Y volver a la estabilidad. ¿Vale? Eso es el famoso 2-5-1 del jazz. 2 porque... Resumimos todos los acordes que tienen la función tonal de subdominante en el segundo, el re. Resumimos todos los acordes que tienen la función tonal de subdominante en el quinto. Y resumimos todos los acordes que tienen la función tonal de subdominante en el 1. Con lo cual... 2-5-1. ¿Vale? Una vez tienes eso, no siempre tienes que tocar 2-5-1. A veces tocarás 2-2-2-2-1-1-5-5-1-1-2... ¿Sabes? Pero la gracia es que te vas a mover siempre o en subdominante o en dominante o en tónica. Entonces, tienes que saber hacer sonar esas funciones tonales. Ahí es donde empiezan a salir frases como esta. Una frase muy chorra, aparentemente muy simple, pero perfecta melódicamente. ¿Por qué? Porque subdominante, dominante, tónica. O sea, exactamente encaja en... ¿Vale? Y ya está. Ahí ya lo tendríamos. El primer trabajo que tenemos que hacer es conseguir que las funciones tonales nos queden claras y poder improvisar deletreando, sugiriendo cada una de las funciones tonales. Ahora, para terminar esta primera lección, dejo un ratito improvisando sobre una base, de que la base serán estos acordes, ¿vale? Y nada, intentar escuchar lo que yo he explicado y ver cómo en cada momento intento reseguir la armonía. Pero ya no los acordes solo, sino la función tonal, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, campanilla y todo lo que un buen youtuber diría. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video